¡Muy bienvenidos a todos aquí mis ropecitos! Y quiero presentar en un nuevo vídeo Este vídeo Es un poquito cabrón, ¿vale? Mirad, eh... Mi primo de Bazneon, 21 Nunca mira mis vídeos Pero si ahora lo miras Te mando un gran saludo Espero que no lo mires Vale, mirad Yo ahora estaba tirando petarros en mi casa Tranquilamente, o sea, no en mi casa Sino en la terraza Y pues mi primo Tiene una madre que Juga a tirar petarros ahí afuera Y pues la madre ha ordenado Que Que me diga que parara, ¿no? Y pues claro, yo he parado porque lo respeto Pero Después, él encima No, no puedes tirar petarros Pero si puedes venir conmigo Después a quemar cosas No me ha dicho que vayamos a quemar una cosa ¿Vale? Si lo ves, esto te pasa por cabrón Y pues Ahora Como ayer fue en San Juan Pues tirábamos muchos petardos Y yo reventé Sin querer con un petardo súper fuerte Reventé Un ladrillo de allá afuera De una casa Que está Para acabar de construir allá afuera Está abandonada Y pues tiró un petardo ya Bastante fuerte Y reventó el ladrillo Y pues hizo un agujero Y pues quería quemar una caja Que habíamos dejado Porque yo le he metido por ahí al agujero Y encima una caja que tenía Con... Con... ¿Cómo se llama? Con... No me acuerdo cómo se llama Bueno Esos parillos para encender No me acuerdo ni cómo se llama Si lo sabéis Dejádmelo en los comentarios Que nunca se ve un vídeo Sin que yo se lo recomiende O algo así Bueno Pues Esto Te pasa por mala gente Pues Le he tirado y escombrado Y he barriado un poco ya Mi terraza Para hacer ver Que mi madre Que mi madre había barrido ¿Vale? O sea Yo le diré No es que mi madre ha barrido Y después Y cuando estaba abriendo la terraza Le he dicho Tengo hambre Y que me calentara Una carne que tenemos hecha Eso no nos importará Pero bueno Y eso Que Y le diré eso Y pues en verdad Es que lo he tirado todo yo Para que se joda Eso te pasa Por cabrón Y a ver si aprendes Espero en verdad Que no veas este vídeo Pero Si lo ves Lo siento Eso te pasa por mala gente Bueno Esto es un vídeo muy cortito Básicamente es para enseñar esa broma ¿Vale? Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Ja!